Oración para ofrecer un dolor físico Vengo hasta ti, Padre Santo, para ofrecerte mi dolor. Es solo eso, que quiero unir mi dolor físico al dolor que tú mismo padeciste en la cruz y quiero hacerlo como ofrenda de amor por la redención de todos. Es una contribución humilde, lo sé, pero es lo que ahora tengo. Este dolor crónico parece que no va a desaparecer y lo acepto. No es la vida que yo quisiera, pero entiendo que detrás de cada circunstancia que debo enfrentar se encuentra un plan tuyo, perfecto y lleno de amor. Y así lo creo, aunque no lo comprenda. A veces es muy duro, Padre, tener que aceptar que mi cuerpo experimenta estos dolores. Pero siempre que pienso en ti, siempre que recuerdo tus dolores en la cruz, tu padecimiento, los míos parecen poca cosa y además adquieren un sentido humano absoluto que me permite seguir adelante con fe e incluso con esperanza. Tu amor es infinito y tu presencia me es más necesaria que el mismo aire que necesito para respirar. Déjame estar siempre junto a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.